Hemos comenzado el reto muchachón donde muchos de ustedes y junto conmigo vamos a dejarnos crecer el cabello y tener lo largo que nosotros siempre lo hemos deseado y muchos de ustedes mis muchachones se han rapado y esta es una pregunta que me hacen constantemente desde hace mucho tiempo ¿Debo raparme para que mi cabello crezca largo y todo parejo? En este video resolveré esa duda y muchas más respecto a dejarse crecer el cabello Así que yo soy JM Montaño y acompáñame durante todo este video para que sepas si te debes de rapar o no y no olvides seguirme en mi Instagram para que así estemos en constante contacto y tú y yo siempre tengas todas las recomendaciones que te estoy dando a través de mis Instagram Stories Y ahora sí comencemos con lo primero Raparse tiene muchos beneficios para el cabello Uno de ellos es que será cabello completamente nuevo y que no estará nada maltratado por los productos que le aplicamos constantemente en nuestro día al día para peinarnos o para alguna otra cosa que estemos aplicando incluso si lo tienes pintado Yo por ejemplo antes de raparme tenía el cabello pintado y la verdad que estaba muy maltratado estaba quemado, estaba seco, no tenía nada de vida para que yo pudiera reparar ese cabello me iba a tomar meses y meses y meses poder tenerlo sano como lo tenía antes porque teóricamente ese ya era cabello quemado por eso fue que decidí raparme en un inicio para poder tener cabello sano y que creciera el nuevo cabello de una mejor forma de lo contrario mi cabello sería un desastre y conforme fuera creciendo se me iba a dificultar más peinarlo, más arreglarlo y si la etapa incómoda ya es difícil ahora imagínate con un cabello completamente quemado o maltratado porque es más fácil dejar crecer tu cabello si se encuentra en buen estado y si se encuentra sano otro de los beneficios de raparse es que puedes ir cuidando tu cabello desde el comienzo los inicios del cabello lo que próximamente serán las puntas de tu cabello largo hoy en este momento es esto son apenas los inicios y si comienzo a cuidar desde este momento esto, mi cabello que es nada prácticamente cuando mi cabello esté largo las puntas estarán en perfecto estado sin que estén abiertas y sin romperse el shampoo es una parte muy importante del proceso y principalmente del crecimiento del cabello porque ustedes están preguntando ¿cómo cuido mi cabello cuando estoy rapado si ni siquiera tengo cabello? aunque ustedes no lo crean también se puede y se debe de cuidar el cabello de la misma medida que lo tuvieras largo porque aunque estés rapado debes utilizar shampoo para lavarlo o hidratarlo o alguna que otra mascarilla que puedas ir aplicando durante todo este proceso porque incluso existen shampoos o mascarillas que te pueden ayudar a que tu cabello crezca mucho más rápido por eso en esta etapa de que estamos rapados el shampoo es la clave de todo es lo más importante que debemos de tener y cuidarle mucha atención si quieren que yo les recomiende un shampoo que estoy utilizando actualmente para ayudar a crecer mi cabello mucho más rápido fuerte y sano y que no se me quiebre y que no se me rompa ni que se me caiga mucho menos este video tiene que llegar a 2000 likes y yo les estaré haciendo una recomendación y una reseña de un shampoo que estoy utilizando actualmente que sin duda alguna los ayudará a mejorar su cabello muchísimo más porque actualmente descubrí un shampoo que les funcionará y se los quiero recomendar una gran duda que siempre tienen y me hacen en mi instagram que si no me sigues ahí en mi instagram seguimos en contacto y en los comentarios de mis fotografías déjame todas tus dudas y yo te las estaré resolviendo y ahí tendremos una charla tu y yo siempre me preguntan ¿debo raparme para que mi cabello crezca parejo? ¿o debo raparme para que mi cabello crezca más rápido? y la respuesta a todas esas preguntas es no no debes de raparte para que tu cabello te crezca parejo porque aunque te rapes y todo tu cabello en un inicio mira exactamente los mismos milímetros tu cabello no crecerá parejo ni crecerá igual cada folículo o cada cabellito lleva su propio proceso de crecimiento si quizás al final todo tu cabello tendrá más o menos la misma longitud o va a medir exactamente casi lo mismo pero no rigurosamente todos tus cabellos van a medir exactamente igual ni va a tener todo tu cabello la misma medida porque incluso en algunas partes de tu cabeza tu cabello se va a ver más largo que en otras por ejemplo como parte de esta misma pregunta siempre me dicen ¿por qué siempre tengo más larga la parte de abajo que la de arriba? y este es uno de los motivos por el cual muchas personas piensan que rapándose van a tener todo su cabello del mismo largo la parte de abajo suele verse más larga porque se encuentra a menor altura es decir es más fácil que la parte de abajo te llegue a la altura de los hombros que la parte de arriba porque simple y sencillamente la parte de abajo se encuentra más cerca de los hombros que lo que es la parte de arriba por lo tanto tu cabello de arriba va a tardar más tiempo en llegar hacia los hombros que la parte de abajo llegue a tocar los hombros pues mucho más fácil pero esto no quiere decir que la parte de abajo sea más larga exactamente y para responder a la otra pregunta de que si te rapas el cabello te crece más rápido pues tampoco eso es cierto el cabello tiene su propio ciclo de crecimiento normal que si llegamos a utilizar algún shampoo o mascarilla para ayudarnos a acelerar el procesamiento de crecimiento de nuestro cabello pues todavía puede ayudarnos a que nos crezcan unos cuantos milímetros o centímetros más pero si te crece más cabello no será porque te rapaste sino porque utilizaste algún tratamiento para ayudar a acelerar el crecimiento de tu cabello otro punto muy importante también es que para dejar crecer tu cabello no existe un corte de cabello en específico como tal para iniciar el proceso de crecimiento es decir si tienes tu cabello como la mayoría de los hombres lo suele llevar que es corto de abajo y mediano de arriba si lo queremos ver así justo si tú tienes este cabello este corte en este momento podrías iniciar tu proceso ya ya más adelante en algún momento si deberás realizar algún corte de cabello en específico para ir dándole forma a tu cabello y que crezca de cierta forma largo con el estilo que tú lo quieres pero así como tal 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 no existe ningún corte inicial en resumen no es necesario raparse para tener el cabello largo pero si aporta y beneficia mucho nuestro cabello porque lo podemos ir cuidando desde el inicio cosa que vamos a tener mejores resultados en el futuro raparnos tampoco hace que nuestro cabello crezca más rápido ni tampoco que crezca parejo y no hay ningún corte en específico para iniciar el proceso de crecimiento para poder tener tu cabello largo en un futuro y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido y te haya podido resolver esta duda constante que muchos de ustedes tienen de si el cabello se lo tienen que rapar si va a crecer mejor si va a crecer parejo si va a crecer de alguna forma si va a crecer más rápido si tienen que iniciar el dejar crecer el cabello con algún corte en específico no hay nada de eso como les he explicado son beneficios que les puede ayudar el raparse pero eso no quiere decir que vaya a crecer más rápido ni que vaya a crecerles todo parejo todo tiene su proceso todo tiene su crecimiento solamente como les digo un shampoo una mascarilla o algún tratamiento para ayudarles a acelerar el crecimiento del cabello puede ayudarlos y beneficiarlos mucho más a que crezca más rápido pero de ahí en fuera raparnos solamente aporta como cuidarnos el cabello un poco más poder tener más atención a nuestro cabello y si de cierta forma que vaya creciendo parejo si lo queremos ver así a diferencia que si hubiéramos iniciado con un corte como les digo corto de aquí mediano de aquí pues todavía si crece un poco más parejo nuestro cabello cuando nos rapamos a diferencia del otro proceso como yo lo hice en la primera vez así fue más o menos tenía el cabello mediano de aquí corto de aquí así fue como yo inicié la primera vez esta vez quise iniciar con un procedimiento diferente para poder acompañarlos a todos ustedes que se querían rapar que querían ver todo el proceso que querían ver todo el crecimiento así que esta vez inicié desde cero para poder guiarlos y apoyarlos a ustedes muchachones ya sabes muchachón que me puedes seguir en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y donde te comparto más contenido y consejos día a día a través de mis Instagram Stories y en mis fotografías me puedes dejar todas tus dudas y tus comentarios sobre este proceso de crecimiento que tú tengas y así poder ayudarte y resolverte todas tus dudas en los comentarios no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que te estoy subiendo para que seas parte de esta familia de muchachones y también no olvides picarle al botón que dice unirse para que te unas a esta familia y elijas uno de los tres niveles que tengo para ti en exclusiva con contenido exclusivo para ayudarte a crecer este cabello mucho mejor recuerda like a este video para poder llegar a los 2000 likes para yo poder hacerte ese video recomendándote ese shampoo que de seguro te va a ayudar muchísimo a acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello para que lo puedas tener largo mucho más rápido pero sobre todo más fuerte y que no se te caiga recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck no se te caiga no se te caiga no se te caiga no se te caiga Gracias por ver el video.